Ya, es la gana en el mic, casa brava producciones, el MC fueron los controles, 2016, un saludo para Adilene, para Yair, para Carlos, para Dariana, Nayarly Sparsa, Costeño y Asenia, y esto quedó así, que es, que es, que es, que es, que saquen la pipa, quemen el zigzag, ven lo que sea, Porque la vida está bien chueca por acá, y así se vive, carnal, ya, que se hagan el cotorreo, soy la gran MC, yo si tenga con el filero, traigo puro fiestón, bien, mamá, no de cada esquina hay puro vato bien cabrón, de esos que te cajan en el fierro, y claro, si son bien culeros, no se andan con mamadas en corcón, llegan y te lo encajan, esto es así, porque acá hay puro grifo con gafas, de esos que te ganan, yo, nunca, cabaljan, que saquen la pipa, quemen el zigzag, ven lo que sea, porque la vida está bien chueca por acá, y así se vive, carnal, que saquen la pipa, quemen el zigzag, ven lo que sea, porque la vida está bien chueca por acá, y así se vive, carnal, la pinche vida está bien chueca, por el efecto de la maría, quien diría, que algún día, a mí me vería, quemando y atizando de ese gran leñón, destápese otra guama, que yo me la vivo de gana, todos los días, de la semana, mira, mira, como me estoy haciendo, adicto a la cannabis extractiva, y eso es de todos los días, saquen otro churro, y eleven el avión, a huevo, simón, denle fuego, que no se apague, mucho menos que ni se vaya, ese dulzolón, que envenena mi mente y mi pulmón, pasen más troblón, déjenlo, le doy fuego, pa' que explote el corazón, me la paso volando, por toda la nación, nunca bajo flote, mucho menos el avión, mucho menos el avión, putos, a la verga, que saquen la pipa, quemen el zigzag, ven lo que sea, porque la vida está bien chueca por acá, y así se vive carnal, que saquen la pipa, quemen el zigzag, ven lo que sea, porque la vida está bien chueca por acá, y así se vive carnal, así se dirá diario, en este barrio bajo, donde citones pones a brinco, en corto saco mi filario, entero encajo, y esto es así, porque es diario, que andes bien gris, con la mirada feliz, alucinando y volando con el hachin, yo sé que esta hierba es bendita, lloritando bajo el efecto de la marea, y 100% volando hacia arriba, con el humo de la cannabis activa, y a mi me vale gaber, lo que diga la policía, si ya sabe que este cholo, siempre quemaría, miren como anda libre, sin que los fuerzan los federales, ya sabe que yo siempre ando volando, y de este vuelo nunca bajo, porque siempre me la paso atizando, con unas guamas y un churro de la maría, el pulmón tose y tose por la cannabis activa, y el riñón casi revienta por las guamas que me aventó hoy en día, volvemos y vos nos bajemos el avión, nos bajemos el avión. Que saquen la pipa, quemen el zigzag, o es lo que sea, porque la vida esta bien chueca por acá, y así se vive carnal. Que saquen la pipa, quemen el zigzag, o es lo que sea, porque la vida esta bien chueca por acá, y así se vive carnal. Que saquen la pipa, quemen el zigzag, o es lo que sea, porque la vida esta bien chueca por acá, y así se vive carnal. Que saquen la pipa, o es lo que sea, porque la vida esta bien chueca por acá, y así se vive carnal.